Bien, estamos en la zona del Colmenar con el jefe justamente de la división de delitos contra las personas, el comisario Ramón Moreno. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en la jornada de hoy hubo una serie de procedimientos, cuéntenos de qué se trata todo esto. La unidad fiscal de decisión temprana nos ordenó una serie de allanamientos para revisar en el barrio Divino Niño en procura del secuestro de vehículos como así de armas de fuego sobre una causa de amenaza de muerte. Es así que en uno de los allanamientos se logra el secuestro de una arma de fabricación casera, una tumbera, reconocida como tumbera, con dos proyectiles y dos cartuchos de escopeta. Así mismo en otro domicilio se logra el secuestro de un vehículo solicitado que tiene pedido el secuestro por la causa de amenaza, como también en el domicilio se logra ver plantas de marihuana, dándole intervención a la D-Drog y sumaron la cantidad de seis plantas. Así que se dio intervención al jugador federal, el cual no ordenó medidas privativas de libertad, pero sí se lo va a llevar a la persona a los fines de verificar los antecedentes. ¿De cuántas personas estamos hablando? Una persona, el dueño de casa, y la cantidad de plantas son seis plantas, aproximadamente dos metros y medio. ¿Solamente estamos hablando de demorados, detenidos o cómo? Demorados. Demorados en este caso. Demorados por el jugador federal. Para averiguación de antecedentes. Exactamente. Esa parte de la causa que nosotros vinimos a hacer el allanamiento, que sería amenaza de muerte. Perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor. Buenas noches.